¡Oh! ¿Qué es esto? ¿El trabajo de decoración aún no está listo? Si trabajan como tortugas y caracoles, ¿cuándo terminarán la decoración? ¿No se pueden apresurar un poco? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Aún no colocan el cartel de feliz cumpleaños? Pero qué lentos e ineficientes están, así no van a terminar. ¿Cómo se sabrá que es el cumpleaños de Rupindra? Ah, eh, eh, hermano Karzán, ve y cuelga este cartel. Sí, lo subiré. No, no, hermano Karzán, abajo no. Los chicos lo romperán si lo pegas abajo. Pégalo arriba. Claro, arriba. Abuelo. Siéntate, yo lo cuelgo. Oye, oye, espera. Él es joven todavía, así que puede subir. Que haga algo útil ya que no puede inflar los globos. Tía, ¿y tú puedes inflar los globos? Por supuesto. ¿Me enseñas a inflarlos? Dame, dame. Toma este. Primero sujeta el globo así y luego llénate el pecho de aire así. ¿Así? Yo, lo que pasa es que tenía el estómago un poco lleno. Por eso tengo gases. ¿Por qué te ríes así, eh? Haz tu trabajo inútil. Nadie puede enseñar nada en esta casa. Oye, espera, 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 espera. ¿Qué pasa? Rupendra, hoy es tu cumpleaños. Así que harás algo grande hoy. Aquí está el polvo que pica. Pon esto. En la espalda de ese hombre va a saltar. ¡Y nos divertiremos! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo pondré, lo pondré! Yo, yo quiero. ¡No, yo lo haré! ¡Por favor! Rupendra lo hará. Rupendra, hazlo. No, hermano Tejas. Déjalo tranquilo. ¡Ah! Está mal molestar a alguien por nada. Eres un cobarde. Admite que eres un miedoso. Tenemos que hacer que no tema. Esa es mi tarea. Convertir a Rupendra en un chico sin miedo como nosotros. Toma, ahora ve, hazlo. ¡Vamos! No, no iré. Si yo voy, entonces quedaré como el héroe. ¡Dámelo, amigo! Yo lo haré. Rupendra es un cobarde. Tiene miedo de salir lastimado. Yo no le tengo miedo a nadie. Yo iré. ¡Ja, shh! Hermano Rambert, hermano. ¡Shh! Oye, niño, ¿qué haces? ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Hey, ¿a dónde vas? ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Me pusiste polvo pica pica! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! Traje ropa nueva para Rupendra. En cuanto llegue, dile que se la ponga. Sí. Escucha, dile a tu inútil padre que van a venir algunas personas de mi departamento. Así que no muestres tu bajo nivel. Ni tú ni tu padre. No me avergüencen. ¿Entendiste? Mamá. Las verduras hierven. Dime qué especies añadir. Vamos, hija, te lo diré. Himani. ¿Te llamas Himani? ¿Te pedí que te quedaras? No. Entonces, vete. Quiero que te encarques de atender bien a los invitados en la fiesta. Si les piden a los niños que bailen, no dejes que tu hermano baile. Deténlo. ¿Entendido? Sí. Sí, papá. Hermano, vi a ducharte. Papá tiene ropa nueva para ti. Póntela. ¡Guau, hermana! Mi regalo de cumpleaños. Todos los días, el hermano Tejas molesta a alguien. Hoy, el hermano Rambel molestó a un hombre. Y no me gustó para nada. King Hal, ve. Lleva a Ruth a su habitación. Sí. Ven, Ruth. Intentabas delatarme, Rupendra. Ahora te daré una lección. En cuanto Rupendra entre a la habitación, resbalará con las canicas. Se le romperán los huesos y... Quizá se le rompa la mano y no cortará la tarta. Hermana King Hal, ¿qué regalo me harás? Nadie debe revelar qué regalo hace. Cuando lo recibas, lo descubrirás. ¡Aquí se le rompa la tarta! ¿Qué regalo? ¡Aquí se le rompió la tarta! ¡Aquí se le rompa la tarta! ¡Cállate! ¡Aquí se le rompió la tarta! ¡Aquí se le rompió la tarta! ¡Oye, hermano, escucha! ¡Hermana Imani! ¡Hermana! ¡Ru! ¡Ten cuidado, hermana Imani! ¡Madre! ¡Mami! ¿Por qué sonríes? ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! Estoy observando bien, hijo, que entre los tres se sostienen como los buenos hermanos que ustedes son. Es una buena lección en la alegría y en la tristeza. ¡Ayúdanos! Ahora tendré que hacer otra cosa. ¡Idea! ¡El polvo que pica! ¡Gora!